Es que esto ha revelado posturas que ya se han venido dando en semanas atrás, como la postura de la izquierda democrática, que ya hoy lo dijo de manera, pero de manera directa. Esto ya se venía viendo, muchos asambleístas, muchas cosas extrañas, raras, designaciones de líderes, posturas de asambleístas ambiguos, por ahí veíamos ya la designación de Paco Moncayo, Paco Moncayo, relacionado directo a la izquierda democrática. Y luego ahora ya una resolución, como ellos lo dicen de su consejo consultivo, no sé cómo lo determinarán, de que definitivamente ellos van a abstenerse, no van a apoyar el juicio al presidente de la República, Guillermo Lazo, y lo hicieron con una resolución, mis queridos amigos, que básicamente deja en claro, deja en claro que la izquierda democrática no va por el juicio. Y aquí es donde uno se plantea el tema triste de la realidad política nacional, ¿verdad? Porque si tú lo quieres ver, la quinta pata le vas a buscar, por supuesto. Que no está aquí el otro, que no, pero ¿por qué le vamos a hacer? Que esto está mal, que esto no. Pero no ven, por ejemplo, la necesidad de la gente. No ven, por ejemplo, la petición de la gente. Los asambleístas de la izquierda democrática no están viendo las últimas encuestas que hablaban del 84% de personas en rechazo al Lazo, del 81% de personas que están de acuerdo con el juicio político. No, pero Nelson, estás mal. No se puede andar por el mundo haciendo eso. Hay que ser legal. ¿Qué más legal que un juicio político? O sea, ¿qué más oportunidad que sacar un gobierno de la forma más legal posible? Pero claro, si esto desemboca en una movilización, entonces son desestabilizadores. Entonces Leonidas Issa es un terrorista. Entonces son unos maledetos que van a destruir la ciudad. Oiga, ¿ustedes saben lo que va a pasar si esos 88 votos no se transforman en 92 y los cesan al Lazo la próxima semana? ¿Ustedes saben lo que va a pasar? La gente va a salir a las calles. Ya hoy estuvo la gente en las calles reclamando en los exteriores de la asamblea. ¿Ustedes saben lo que es tener dos años más? Claro, para ustedes que lograron tener algún tipo de acuerdo, que lograron tener algún tipo, porque de pronto vieron y encontraron en Lazo una luz maravillosa, una cosa, una majestuosidad. Pero nosotros no vemos eso, pues hermano. Nosotros no vemos lo que ustedes están viendo. No logramos captar a ese gobierno tan impresionante como es el presidente Guillermo Lazo. No lo logramos ver porque no es real. ¿Ok? Pero ahí está, la resolución de la izquierda democrática. No sé si lo puede ampliar para leer este documento. Ahí sería bueno. Por lo menos una parte de lo que resuelven. Disponer a las y los asambleístas de la bancada legislativa de la izquierda democrática votar en abstención. Así, de una, caretucos. La abstención, peor que la negativa, ¿no? Porque es como, no me importa, ¿no? La abstención no es ni favor ni en contra, es no me interesa. Tibio. Jamás en política, tibio. Es frío o caliente, pero nunca tibio. Respecto a la continuación del proceso de enjuiciamiento político al presidente de la República, Guillermo Lazo, por cuanto existe un claro incumplimiento del procedimiento para el trámite de enjuiciamiento político al presidente de la República, lo cual, dice, afecta a la seguridad jurídica y al debido proceso. Mentira. Al haber contravenido los plazos y procedimientos establecidos en la ley orgánica de la función, bla, 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 bla. Vean, seamos prácticos, seamos prácticos. Para defenderlo, se van a agarrar de cualquier cosa y ese va a ser su argumento. O sea, ese va a ser el argumento. Pero no van a refutar jamás el argumento de la vergüenza. Eso no lo van a refutar y no van a poder salir del argumento de la vergüenza. Ustedes están quedando mal con el pueblo ecuatoriano. Y la gente, tal como pasó con el Partido Social Cristiano, que hoy es un poquito difícil de cuestionar porque los que terminan salvando a Lazo son del PSC, pero ya no son del PSC. Lo que le pasó al PSC cuando salvó a Lazo la primera vez en el paro de los 18 días, le costó a la alcaldía de Guayaquil y no dicho por nosotros, sino dicho por Serrano, el presidente del PSC. A la izquierda democrática, con la actitud que está tomando, vaya a ver lo que va a pasar en las próximas elecciones. Perdóneme, perdóneme, pero es así, es inconcebible. Yo no puedo aceptar como pueblo ecuatoriano que me venga a decir el representante de la izquierda democrática, es que Nelson, estás equivocado. No hay una sola prueba. Oiga, ¿qué más prueba que el abandono del país? Pero es que eso es lo que tú piensas. Acá somos asambleístas y debemos regirnos a las leyes. ¿Sabe qué? Agárrese la ley así, ¿verdad? Si quiere le pone un poquito de vaselina, ¿verdad? Hasta el fondo. Porque la gente lo que quiere es paz, tranquilidad. Decía ayer, hoy, no recuerdo, porque hoy tuve entrevistas. Hoy tuve entrevistas. Sí, hoy. Decía, la salida del Lazo no va a cambiar nada, pero al menos apaciguará las aguas. Ya el problema no es solo la seguridad, ya el problema es Lazo. Lazo se volvió el problema de Lazo. Pero bueno, increíble. Mis queridos amigos, quiero invitarlos al show en Manta. Tenemos show en Manta, pillolincillos, pónganse pila. Compren su entradita porque se están terminando. Vamos a tener un hermoso show el sábado 3 de junio. Bueno, 15 dólares, tómele foto, compártanlo en sus redes, háganos ese bien, háganle un capture y compártanlo. En Manta, 3 de mayo, 15 dólares, 8 de la noche, 098-6398-930. Y también estaremos en Guayaquil, por si acaso. Claro que sí. Y en Quito, la venganza de mamá. Quito y Guayaquil, Teatro Ostoledo. En Quito, el sábado 13 de mayo, 15 dólares, 5 de la tarde, números en pantalla. Y en Guayaquil, el jueves 11 de mayo, 15 dólares, 8 de la noche, ventas en pantalla. Ya saben, mis queridos amigos, tómenle una foto, compártanla para que más personas nos puedan comprar. ¡Nos vemos! ¡Piolincillos!